Me busca de noche y de día no me llama Me tienes pensándola Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtienes lo que quieres Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 De esta del 1 al 5 a mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hojas Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores Tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que dejes que te shh Fumamos la c*** Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Vami haciendo flush, callao Que nadie se entere, callao Ella está customizada como Mercedes Benz Le pongo el piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo mami entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 a mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Si tú quieres chocolate tengo el ticket dorado Y si quieres una cartera el valentino explotamos La camisa Christian Dior y no soy cristiano Le doy la mano a mi enemigo buen samaritano Se mudó pa' Estados Unidos y ahora en la cara del norte Te está haciendo que mover el culo tenga que ser deporte Ese estilo de Argentina estaba para que lo exporten Diez tanto en la piel si ese yo en el pasaporte Quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Vami haciendo flush, callao Que nadie se entere, callao Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa'l cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 a mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 Tú estás del 1 al 5 a mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami so fine Que nadie se entere, callao Oonder